atención mujeres llegó al hacerte la bomba capilar anticaída de dominic hecho a base de ingredientes naturales como sábila coco verbena y otros el hacerte la bomba capilar anticaída de dominic no permite que el pelo se te carga ayuda el crecimiento le da brillo y lo embellece venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país haga su pedido de inmediato al 8 29 3 32 30 02 para que luzca un pelo radiante